Un tinglado de empresas propiedad de una misma familia se ha convertido en la principal proveedora de uniformes para el ejército mexicano hasta acumular 1.500 millones de pesos en contratos. Una tercera parte de esos contratos se otorgaron cuando el general Agustín Radilla Swastegui estuvo a cargo de las fábricas de vestuario y equipo, la dirección de la Secretaría de la Defensa Nacional a cargo de la indumentaria militar. Al centro del tinglado empresarial se ubica Patricia Manón Romero Rodríguez, una empresaria que junto con sus hijos está relacionada al menos con cinco razones sociales dedicadas a la proveeduría textil para el ejército. Entre esas empresas destacan Ithman S.A. de Textil, pues además de tener un solo trabajador registrado, esta última comparte domicilio con otra empresa denominada Agorta, accionista de Holland Textil Solutions, identificada como una de las empresas fachada en los Panama Papers por ocultar a sus verdaderos dueños en un modus operandi típico de paraíso fiscal. Las empresas son Sagis S.A. de C.B., donde Patricia Manón es representante legal. Nicela, donde uno de sus hijos, barrio Alfonso Ortiz Romero, es accionista mayoritario. Introm Textil, en sociedad de Patricia Manón con su hijo Eduardo Alejandro Gutiérrez Romero, que a su vez es accionista de Intam. En tanto, su sobrino, Nery Armando Morales Romero, es accionista mayoritario de Caro M, que en un solo contrato en 2019 obtuvo de la Sedena 232 billones de pesos para implementar un proceso industrial textil, aunque se ha dedicado siempre al recarpeteo urbano. Por si fuera poco, Introm Textil y Sagis están identificadas por realizar operaciones para la evasión fiscal, con una empresa definitivamente identificada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como una empresa con operaciones simuladas. En medio de los escándalos por el presunto desvío de recursos a través de empresas fachada, el caso de las fábricas de vestuario y equipo suma a los visos de corrupción en la cúpula militar, sobre el cual la Secretaría de la Defensa Nacional aún no ha fijado una posición. Gracias por ver el video.